Es un concepto hermoso que se une al concepto de la necesidad de construir un mundo pluripolar, pluricéntrico, sin hegemonismo, sin imperialismos. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano. Deben saber muy bien por qué van a votar, qué van a elegir. No sigan el ejemplo de Venezuela. Por favor, voten a conciencia. Atención, grupos de la FARC arremeten a la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Al momento tenemos control de todos esos espacios. Difunden a través de Fundaredes la detención de integrantes de la organización en la frontera y el arresto de dos periodistas de NTN que estaban cubriendo los hechos en las últimas horas en Apure. El mayor capo de Francia tendría vínculos con aliados del narcótico en Venezuela, según Breivar News. Antonio Ledesma pide intervención internacional para Venezuela y cuestiona la poca acción de los aliados de la oposición. Mi país está tomado no por un rey, ni siquiera un gobierno. Es una corporación criminal militarizada. Y esa corporación criminal militarizada está sentada entre ustedes. Cuando se suponía que el Consejo de los Derechos Humanos, todos sus integrantes debieran mantener una calidad en la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos preocupado por los derechos humanos y el no respeto en Colombia. Una de las principales cuestiones de los derechos humanos es que ellos son universales para todas las personas, de todos los derechos. No importa dónde hayan nacido, dónde vivan, cualquier característico. Vladimir reinará hasta 2036. El propósito de los negocios a primera vista es la obtención de ganancias. Pero una persona moderna, normal, un empresario moderno, entiende que la obtención desenfrenada de ganancias, un capitalismo salvaje y crudo, es algo absolutamente inaceptable. Váyase hasta el final del video, apóyennos con un like, suscríbase a nuestro canal y comente el video. Arrancamos con la información. Atención, señoras y señores, porque en las últimas horas se conoce que la disidencia de la FARC este lunes le propinaron un duro revés a la Fuerza Armada Bolivariana que comanda el padrino López. Según la información de los medios internacionales, dan cuenta que una comisión del ejército chavista fue interceptada y presa de los insurgentes, dejando un saldo de dos militares caídos y que son identificados como el sargento del ejército Jesús Alexander Vázquez y Alexander Vázquez Pérez del batallón de infantería G.J. Y al parecer, según lo que informa el medio Infobae, habrían dos militares con lesiones serias ante estos hechos que dejan en entredicho la supuesta normalidad y control en la frontera por parte de las autoridades venezolanas que adelantan el escudo bolivariano promovido por Nicolás Maduro. Señoras y señores, recuerdan que hace pocos días, ante los operativos que realizaron la FAN en Apure, supuestamente en contra de los campamentos de Alia Ferley allí, señoras y señores, esto fue tomado por este grupo guerrillero como si les hubieran declarado la guerra. Y como ustedes lo saben, el mismo gobierno dio a conocer esta estrategia de comunicación de estos grupos para conciliar con el ejército a través de WhatsApp. Y todo indica que esto sería un plan para apaciguar y luego arremeter en contra de las unidades del ejército venezolano por los hechos perpetrados en la zona donde se pretendía ejercer el control territorial. Estamos hablando de Alia Ferley, el grupo que comanda el guerrillero disidente. Y hasta el momento se conocen de dos operaciones de estas disidencias en contra de dos bases que estaban sin personal. Y el hecho tiene que ver con la arremetida insurgente en contra de un vehículo ruso blindado adscrito al ejército bolivariano. Según lo que se ha conocido por parte de la Fuente Militar de Venezuela, dicen que la comisión realizaba patrullaje de reconocimiento y de escudriñamiento, y en el cual hacían parte tropas profesionales. Y seis tropas profesionales de los comandos de mar y un vehículo blindado que iban por el Ripial, sector conocido como municipio del Paez, en el estado de Apure. Siendo embarcadas las unidades militares con cilindros, causando inmediatamente la neutralización del sistema tecnológico de armas de fabricación y donde se presentan los caídos este miércoles 30 de marzo. Y atención porque se está difundiendo desde la frontera y a través de la ONG Fundarredes la detención de integrantes de esta entidad y de dos periodistas que hacen parte del canal de noticias NTN24, quienes se encontraban en la zona realizando un documental de todo lo que ha venido ocurriendo en la zona de los hechos en Apure. Y tal parece que la captura adelantada por la Guardia Nacional Bolivariana de estas personas sucedió en la zona del Ripial, en Apure. Y según los medios internacionales, como Infobae, dice que les habrían dicho que les sería revisado el material por parte de las autoridades que tenían en sus teléfonos y que luego podrían continuar con sus trabajos periodísticos, según el profesor Javier Tarazona. Aproximadamente a las 10 y 30 de la noche denunciaron la desaparición de los integrantes de esta entidad de Fundarredes en Apure. Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, así como de los periodistas Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, que son corresponsales del canal NTN24 y exigieron garantizar la vida de estas personas que están cumpliendo sus misiones de verificación y de informar, al igual que hicieron un llamado a los organismos de protección universal e interamericano para estar atentos frente a estos hechos en un contexto de conflicto interno entre las Fuerzas Armadas y grupos armados irregulares conocidos como las FARC. Seguimos con información de Venezuela hoy y mucha atención porque Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, cuestiona a la comunidad internacional sobre una posible intervención humanitaria en Venezuela y pregunta cuántos caídos más hacen falta. Así es, señoras y señores, en Noticias de Venezuela hoy tenemos que el líder opositor y exalcalde metropolitano de Caracas volvió a encender las redes y a los que opinan diferente tratando de cuestionar a los gobiernos aliados de Juan Guaidó por no avanzar en la invocación de una intervención internacional humanitaria, como lo ha propuesto el líder opositor y dijo en sus redes sociales Está comprobado que el régimen de Maduro por acción o por misión no puede satisfacer necesidades de salud, alimentación y seguridad. Entonces, ¿por qué se duda en invocar el principio de intervención internacional humanitaria? ¿Cuántos miles de caídos más hacen falta para actuar? expresó el exalcalde en su perfil de Twitter. Ledesma, al igual que otros políticos de la oposición, como la coordinadora de Vente a Venezuela, hablamos de María Corina Machado y asimismo el exdiplomático venezolano Diego Arria, defienden que la dictadura de Nicolás Maduro no saldrá del poder a través de elecciones o diálogos como lo han intentado el sector antichavista. De otro lado, atención amigos de Noticias de Última Hora, a esta noticia que abstraemos de el diario Breivar News de los Estados Unidos, que da cuenta cómo el mayor capo del narco en el país de Francia tendría vínculos con aliados narcos en el país venezolano y es que según el diario norteamericano, al parecer Kevin Doure, quien es considerado como el mayor capo del narco en Francia, habría transportado hasta una tonelada de cocaína hasta el territorio francés. Según el informe de inteligencia de Francia, se habla que los principales narcos estarían inmersos no solamente como los más prolíficos, sino que también están catalogados como los más peligrosos y especialistas en sobornos de funcionarios públicos y ejecuciones contra bandas rivales. Kevin Doure es natural del departamento francés, según Breivar, y estuvo operando con redes sudamericanas en Venezuela y en otros países. Elaine Dilgan, durante su apogeo, haber transportado hasta una tonelada de sustancias ilícitas a Francia. Este narco fue arrestado en 2013 y cumple hasta el momento una condena de 22 años que le fue dictada en 2018. Las autoridades en el país de Francia creen que su red sigue activa actualmente con los grupos narcos que operan en Venezuela, pero a esta lista se le añade, por ejemplo, Moufadi Bouchibi, quienes, según la información del departamento francés de Eston, lo vinculan con operaciones de narco marroquíes y sospechan de que este sea el principal importador de sustancias prohibidas a Francia y que fue arrestado en marzo en Dubái y se dio a la fuga desde que un tribunal de bordeos dictó condena a 20 años de prisión en 2015. Según el informativo, se habla de que el comercio ilegal de narcóticos de Francia sigue activo a pesar de las restricciones de movilidad en los primeros días de la crisis. Algunos temían que la falta de suministro en el extranjero condujera a malos entendidos entre los comerciantes callejeros y el envío del poco material procedente de países arábicos y sudamericanos, según el diario Breivar. Atención porque nos vamos a ir para Colombia. La administración del presidente Joe Biden publicó el primer informe de los derechos humanos en 2020. El secretario de Estado, Antony Blanken, presentó los reportes donde destacó las preocupaciones de Colombia por los hechos arbitrarios, así como las torturas por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales, así como de grupos al margen de la ley. También se destacan la eliminación de líderes sociales, el desplazamiento y el no respeto contra la comunidad LGTBI. El informe resalta que continúan operando grupos armados ilegales, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional y bandas de narcotráficantes. También asegura que los grupos ilegales y los narcotráficantes fueron perpetradores importantes de casos de abusos contra los derechos humanos y delitos que cometieron actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales y otros abusos como secuestros, trata de personas, vejámenes, entre los que también se encuentran casos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. El informe se menciona que en Colombia todavía existen problemas para garantizar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, pero se destacan las actuaciones estatales para responder ante estos casos. Específicamente, la Administración Demócrata se refiere al trabajo que viene ejecutando la Jurisdicción Especial para la Paz, el componente de la justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, previsto en el Acuerdo de Paz del 2016 con la FARC, que continúa tomando medidas efectivas para detener a los perpetradores de graves casos de derechos humanos responsables de una manera compatible con el derecho internacional. El reporte de los derechos humanos también incluye con preocupación sobre abusos de China, Irán, Rusia, así como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Blinken señaló que algunos gobiernos han utilizado esta problemática como pretexto para restringir derechos y consolidar un gobierno autoritario. Frente a la Administración de Nicolás, el reporte destaca las ejecuciones ilegales, desapariciones y casos de actos crueles e inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, así como la presencia de cientos de presos políticos y de graves problemas con la independencia del Poder Judicial. De otra parte, mucha atención en noticias de última horas. Este señor que están viendo, Vladimir, tiene luz verde para que gobierne al Kremlin hasta el 2036. Sí, señoras y señores, así como lo están escuchando, luz verde le han dado a Vladimir primer ministro de Rusia para que pueda postularse hasta 2036 en las elecciones de su país. Y el principal objetivo de esta reforma constitucional permite al jefe del Kremlin, que llegó al poder en el 2000, presentarse a la reelección en dos ocasiones más. Hablamos de 2024 y las elecciones del 2030. El Consejo de la Federación o Senado de Rusia adoptó este miércoles la ley que va a permitir que el presidente Ruzo Vladimir Putin gobierne a Rusia hasta 2036. El visto bueno formal a la ley que desarrolla una enmienda a la Constitución adoptada en el Pelevisito el pasado 1 de julio, junto a otros cambios de la Carta Magna, se produce después de que la Duma o la Cámara Baja aprobara el proyecto el día 24 en una de las modificaciones constitucionales propuestas a última hora que hace ya más de un año y que para los detractores del primer ministro fue el principal objetivo de la reforma constitucional que permite al jefe del Kremlin, que llegó en el 2000, a presentarse, como lo dijimos, en la reelección en los próximos años 2030 y el 2024. La ley precisa que la misma persona no puede llegar a ocupar el cargo del presidente durante más de dos mandatos, sin embargo, no le impide al político que haya ocupado o ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa para participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en que rija esta modificación. La norma también confirma mucha tensión que además del futuro solo podrán ser candidatos a la presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país, no menos de 25 años y los aspirantes al Kremlin no podrán ser de doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado. La primera vez en la historia de Rusia que un mismo presidente puede postularse las veces que él quiera y llegar a dirigir una de las potencias del mundo que lucha por la supremacía mundial contra los Estados Unidos y el país de Xi Jinping. Llegamos a la parte final de esta información. Amigos, por favor, ayúdenos a compartir este video con sus contactos, suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita roja de notificaciones. Recuerde dejarnos su comentario que esto es súper importante para nosotros. Dios los bendiga a todos ustedes y muchas gracias por el apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.